En el World Trade Center de Veracruz, Cuba se fue invicto al conseguir cinco medallas de oro en el primer día de actividades en el judo centroamericano. México ganó dos preseas de plata y tres de bronce. Aquí las reacciones al término de la competencia. Es un día muy satisfactorio para mí porque luché por alcanzar medallas de oro. Tenía un combate muy difícil con la mexicana, que era el combate más difícil que tenía porque ella me había ganado en el 2013 en el Panamericano y tenía una espina clavada. Y bueno, gracias a la gran preparación que hice, la ayuda de mis compañeras y de mis entrenadores, pude alcanzar la medalla de oro. No completamente, al 100% no estoy satisfecha. Satisfecha porque el objetivo era estar dentro de los tres primeros lugares. Lamentablemente hay errores tácticos con la competidora de Dominicana que no resultaron y fue por lo que peleé el bronce. Pero sí, el objetivo eran las tres medallas. Digo, estar dentro de las tres medallas y se logró. República Dominicana se llevó dos medallas, ambas de plata el día de hoy. Una plata más fue para Puerto Rico. En tanto, el bronce se repartió de la siguiente forma. Tres medallas para Venezuela, dos para Colombia, una para Guatemala y una para Haití. Claro Sports, Javier Cardoso.